Pero, levanta Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar Solista Manuela Floridalma Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero ver y... Predicador Antonio Ratzán Chine se oculta a Cachalal Para que la cabana agradar el corazón de los hombres Hemos venido a la iglesia a agradar al Señor Cachalal Hora del primer culto, dos de la tarde Segundo culto, seis treinta de la tarde La bienvenida dará al Padre y Espíritu Santo Pastor Diego Quiñones No, 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 falten y los esperamos Quiero levantar mi voz